Ando por ahí, con mi amiga que es todo un dramón Que anda llorando por un cabrón Le ha puesto el cuerno con más de dos Hoy vamos a salir a beber un drink Vamos a llamar al sugar que conocí Pa' que él gaste por mí Y le da adiós a ese pobre ton Arma maleta y para New York Pero dices que vamos las dos Ando por ahí, dándole duro a ese tarjetón Aprovechemos al billetón Que nos importa que sea mayor Este sugar va a ser cinco Pero en lo oscuro no se ve Apaga el celular, no le contestes a tu ex Hoy vamos a reventar una botella de Moet En el VIP con cuenta libre pa' beber Hoy me dijo te como Y mi amiga preguntó cómo Ni siquiera si tomo, no me lo perdono El papi cree que era dos por uno la promo Sugar baby a mis veintitrés Viajando por el mundo oliendo a Chanel Tu tío en mi, está tu abuelo en mi face Visitando a silo rompiendo la ley Sugar baby a mis veintitrés Viajando por el mundo oliendo a Chanel Tu tío en mi, está tu abuelo en mi face Visitando a silo rompiendo la ley Ando por ahí, dándole duro a ese tarjetón Aprovechemos al billetón Que nos importa que sea mayor Y ahora andamos por ahí Dándole duro a ese tarjetón Aprovechemos al billetón Que nos importa que sea mayor Me encontré un sugar papi y me patrocinó Nos tomamos selfies pero que nos salga el don Sugar baby de profesión, puesta pa' la misión Mi amiga en mi lado dice que show Ando en su camioneta, tengo las llaves del carro Y también la clave de su banco, baby Me la paso en restaurantes, fresas y antros En mis stories nunca sale millonario Una sugar baby no trabaja Aquí ninguna da rebaja Y la cuenta va y nos la paga Te gusta esta vida, no te hagas Transforma el exceso Sugar baby a mis veintitrés Viajando por el mundo oliendo a Chanel Tu tío en mi, está tu abuelo en mi face Visitando a silo rompiendo la ley Sugar baby a mis veintitrés Viajando por el mundo oliendo a Chanel Tu tío en mi, está tu abuelo en mi face Visitando a silo rompiendo la ley La verdadera matrioshka papi Dila al lado Siempre fina Pero con esquina bebé En tu cama, pero ni el jana Tengo